El equipo de los Yankees de Nueva York está disfrutando bastante viendo sus jóvenes promesas brillar en estos Spring Training, donde la mayoría se ha lucido de muy buena forma con el bate. Uno de estos es el super prospecto dominicano Jason Dominguez, quien tiene las expectativas bastante altas y pronto podría estar sorprendiendo con lo que sería su debut en el mejor béisbol del mundo. Y es que Jason en los juegos que ha visto acción se la ha lucido, ya que en un total de 12 turnos ha logrado pegar 5 hits, anotar 5 carreras e impulsado otras 4, agregando que este lleva un par de cuadrangulares, siendo el segundo de estos quizás el más importante, ya que lo hizo para poner a su equipo delante en la novena entrada en contra del conjunto de los Bravos de Atlanta, quienes gracias a Dominguez y a sus demás compañeros cayeron ante los Yankees el pasado 5 de marzo. Y es que el marciano, como también se le conoce al super prospecto dominicano Jason Dominguez, con los números que lleva, le ha valido para dejar un promedio de 417, con porcentaje de envasarse de 500 y un OPS por encima de 1,400. Esto gracias a ese segundo honrón que pegó en estos Spring Training. Con el cual ayudó a su equipo a irse delante ante los Bravos. Y es que esto llegó cuando en la novena entrada perdían con marcador de 5 carreras por 6, luego de que su compañero Jimmy Westbrook ya había pegado honrón de 3 carreras y enfrentaba al relevista Nolan Kinga, con Carlos Narváez y Andrés Chaparro en circulación. Pues en ese turno, Dominguez se las ingenió para repetir lo mismo que su compañero, para el conteo de 2 y 2 con un out, levantar un lanzamiento bajo y sacarla entre right y center field. Para así, mirar el marcador y colocar a los Yankees con marcador de 7 por 6, quienes terminaron ganando el juego con marcador de 10 por 0 en ese encuentro ante los Bravos, quienes batieron bien, ya que Acuña se fue 3-2 con 2 anotadas, mientras que Matt Olson se fue por la calle y aportó algunas carreras, pero no fueron suficientes para poder imponerse ante los mulos del Bronx. Cabe destacar que Dominguez, quien apenas cuenta con 20 años de edad, es el prospecto número 47 según MLB, mientras que Béisbol América y Béisbol Prospector lo sitúan como el 67 y 63 respectivamente, por lo que es muy probable que este joven jugador de los Yankees sea una de las próximas estrellas de este deporte y lo veamos debutar más pronto de lo esperado. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Márfim Moleta y esto fue Infantil Sport. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!